Música Si yo aprendí, a querer en tus brazos, después de ti, solo vi fracaso, te fuiste así, como si aquello nuestro, fuera trivial, frío y pasajero, sé que fui uno más, de tus semaneos, pero sin embargo, yo no olvidé tus besos, sé que fui uno más, de tus semaneos, pero sin embargo, yo no olvidé tus besos. Música Dime amor, dime amor, dime que voy a hacer, dime que voy a hacer, dime que voy a hacer. Música Enséñame a borrar de golpe, tantas cosas, tu piel, tus caricias, tu linda sonrisa, tus besos. Música Dime amor, dime amor, no es fácil olvidar de golpe, todas tus caricias de amor, dime que amor y besos, dime amor y besos, besos que solo me hicieron sentir, tontamente tu duelo. Música Pero te voy a olvidar, te voy a olvidar, un clavo, saca otro clavo. Música Dime amor, dime amor, pero jamás podrás negar, lo que sentías por mi. Dime amor, todo ese tiempo, dime amor, era tu fantasía de amor, tu caballito blanco. Dime amor, dime amor, dime amor, nunca olvidaré tus besos, ni tus caricias de amor, dime amor, y aunque me cueste reconocerlo, te voy a llevar en mi mente, también en mi corazón. Música 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 Gracias por ver el video